Ahora bien, cuando una niña empieza a tener la primera menstruación, ¿a qué edad se puede detectar la endometriosis? De entre 6 a 7 ginecólogos se tardan en país primer mundista en hacer diagnóstico, no tratamiento. Entonces ponte a pensar cuántos años lleva la enfermedad dentro de esta paciente y por lástima la progresión a donde la lleva y a las complicaciones. Las chicas voluntarias que hacen los post me preguntaron ¿qué es lo que más te ha dolido de la endometriosis? Y me puse a reflexionar y ¿sabes qué me dolió más? 7 cirugías que me hicieron y pensar que me iba a morir en cada una de ellas. En la actualidad lo que queremos es que toda mujer, y esto es lo más importante de todo, el recordar que son 6 des del diagnóstico. Es dismenorrea, en términos no médicos es el dolor durante la menstruación, ese es el punto cardinal. Pero también pacientes pueden tener daño multiorgánico, entonces se empiezan a tener, por ejemplo, dispareunia, que es dolor durante actividad sexual, sobre todo en penetración profunda. La endometriosis la podemos encontrar en prácticamente cada órgano del cuerpo de una mujer. Podemos encontrar endometriosis en pulmones, en diafragma, extra pélvica la podemos encontrar en el periné, se puede encontrar endometriosis en cerebro, en partes blandas, en las cicatrices anteriores de una cesárea, en el ombligo. Muchísimas gracias por acompañarnos, y hoy me da más gusto que estén con nosotros, porque vamos a tratar un tema muy importante para las mujeres, para los hombres, para las jóvenes, para las señoras. Y es un tema de verdad del que casi no se habla, y es un tema del que padecen muchas mujeres alrededor del mundo. Vamos a hablar de la endometriosis. Y sí les pido que se queden con nosotros, que nos acompañen, porque vamos a tocar puntos muy específicos para que sepan identificarlas, sepan cuáles son los síntomas, a dónde acudir, no esconderlo, hablarlo, platicarlo, para podernos ayudar entre mujeres y los hombres que nos están apoyando a nosotros. Entonces, para hablar de ello, tengo la presencia aquí de la licenciada María Guadalupe Bustos, que es presidente del Consejo de la Asociación de Endometriosis México. Tengo también al doctor Armando Menocal, especialista en endometriosis y miembro principal del Consejo Médico. Y al doctor Ramiro Cabrera, miembro del Consejo Médico de la Asociación de Endometriosis México. Bienvenidos a los tres. Lupita, gracias por estar en esta ocasión aquí. Y gracias de verdad por poder platicar y poder resolver algunas dudas que tengan de las personas que nos están viendo respecto a la endometriosis. Bienvenidos. No, gracias, Mara. No, gracias. Gracias por la invitación y disponer tu corazón para ayudar a esta obra. Muchas gracias. No, no, no. Al contrario, yo cito que es una obligación de todos. Todos los comunicadores están al pendiente de lo que está sucediendo con la endometriosis en México, por lo menos. Entonces, vamos a preguntarles lo primero. ¿Qué es la endometriosis? Quien quiera responderlo de los tres. ¿Cómo no? La endometriosis es una enfermedad que se produce porque un tejido similar no es igual al endometrio, que es la parte que recubre por dentro el útero de las mujeres y que es el responsable de la menstruación. Es el tejido que se descama cuando una mujer menstrua. La endometriosis se implanta por fuera del útero en muchas partes del organismo, en los ovarios, en la vejiga, en la parte posterior, en los intestinos, en el recto, en el intestino delgado. Antes se pensaba que la endometriosis es una enfermedad de la pelvis femenina, pero no es así. La endometriosis la podemos encontrar en prácticamente cada órgano del cuerpo de una mujer. Podemos encontrar endometriosis en pulmones, en diafragma, extrapélvica la podemos encontrar en el periné, se puede encontrar endometriosis en cerebro, en partes blandas, en las cicatrices anteriores de una cesárea, en el ombligo. Entonces, realmente es una enfermedad, aunque se considera que es una enfermedad benigna, es una enfermedad que se comporta mimetizando una enfermedad maligna. No mata, pero es una enfermedad que afecta en todos los aspectos de la vida de una mujer. Ahora bien, cuando una niña empieza a tener la primera menstruación, ¿a qué edad se puede detectar la endometriosis de acuerdo a los síntomas? Porque a veces, yo me acuerdo cuando era joven, que me dolía y me tomaba una pastilla y que el té de manzanilla y que con un cojín caliente, en fin. ¿Cómo se pueden detectar los síntomas y a qué edad? Bueno, lo más importante en la actualidad es la detección oportuna de la enfermedad. Hace mucho tiempo existía, para esto tenemos que entender cómo se crea esta enfermedad. Se pensaba que era por una menstruación que se llama retrógrada, que en lugar de ir para la vía vaginal, al colector menstrual, esta pasaba por las trompas de falopio, que son los tubitos por donde se colecta un óvulo y lo demás, y esta caía dentro del abdomen. Esa era la teoría más conocida. Ahora sabemos que tal vez no se acierta. Sabemos que muy probablemente la mujer, a través de desórdenes genéticos, algunas alteraciones genéticas, pueden ya inclusive nacer con la enfermedad. Ya existen cortes de embriones humanos, en donde ya se detectan estas células por fuera. Y como muy bien dijo el doctor Menocal, estas células van haciendo un desarreglo como tal, o van haciendo inflamación y una disfunción multiorgánica. Para entender esto, una mujer, y el punto clave es que empieza como células. El ojo humano no puede ver células. Tú ves el conjunto de células que forman un tejido. Si una mujer en su primera menstruación empieza ya con estas células por fuera, empieza a decir, oye, tengo dolor, oye, tengo problemas a nivel de la menstruación. Y tú la llevas con un médico, ya sea general o un ginecólogo general, y pues a esa edad ni siquiera se pueden hacer ultrasonidos por vía endovaginal. Ya que muy probablemente la mujer no ha tenido ningún tipo de contacto por vía, pues obviamente sexual. Entonces les hacen ultrasonidos abdominales y no encuentran nada. Porque no has visto las células, no se pueden ver por un ultrasonido convencional. Entonces la mujer pues le dicen, ¿sabes qué? Esto es normal. La menstruación con dolor es normal. Tus síntomas son, le inventan a lo mejor que puede ser por un quistes, por todo lo que le puedas inventar. Yo veía inclusive familiares míos que son médicos, que hacían ese error, porque no teníamos manera de diagnosticarla. Entonces pues la menstruación con dolor es normal, y el té de orégano, que seguro has escuchado, y los remedios caseros. Y también agrega que en una sociedad un poco machista, tal vez como es la población latinoamericana, empiezan a tener el miedo al hablar de la menstruación. Esto es típico. Entonces la mujer empieza a tener ese tabú de hablar de la menstruación, pero sigue teniendo dolor. Este dolor empieza a ser progresivo. Tal vez agregale que inicia vida sexual y le empieza a doler, entonces empieza a retraer aún más socialmente, y esta enfermedad tiende a progresar. Entonces si la enfermedad le agregas el tabú de todo lo que tenemos, la enfermedad empieza a progresar, y de ser células ya no son células, ahora ahora forma un tejido. Y es cuando empieza a ser una forma profunda la enfermedad, o puede tener un daño multiorgánico, ¿me logras comprender? Tal vez ya tenía células en el intestino, y estas células, si esa mujer no se detecta a tiempo, pues ¿qué haces en la adolescencia? Tal vez empiezas a tener algún tipo de dieta inflamatoria, tomar, fumar, ¿y qué crees que pasa con esas células? Las estás alimentando. Entonces empiezan a crecer. ¿Me logras comprender? Entonces una enfermedad que si la podemos detectar de jóvenes, y educas, empoderas a la paciente de conocimiento, tal vez no progrese, ¿ya me entendiste? Si inicias tratamiento, tal vez médico. Si ayudas a la mujer a entender que el tratamiento médico no es malo, no lo satanizas como la mayoría de las mujeres tienen. Entonces esta mujer al ser detectada oportunamente, no va a progresar tal vez su enfermedad. ¿Me logras comprender? Y pasa todo lo contrario en la actualidad. La mujer busca ayuda, ayuda en sí hay estudios, ya como sabe el doctor Menocal, de entre 6 a 7 ginecólogos se tardan en país primer mundista en hacer diagnóstico, no tratamiento. Entonces ponte a pensar cuántos años lleva la enfermedad dentro de esta paciente y por lástima la progresión a donde la lleva. Y a las complicaciones, que es lo que probablemente vamos a hablar en un momento. Ahora, ¿se puede dar el caso de que una mujer tenga el periodo normal teniendo endometriosis? Sí, claro. Digo, la mayoría, hay muchas mujeres, las formas graves de la enfermedad o la gravedad de la enfermedad no va de la mano con la sintomatología, puede no estar relacionada. Hay mujeres que pueden tener muchísimo dolor y tener endometriosis muy leves o endometriosis o implantes, no tantos implantes, pero hay mujeres que pueden tener endometriosis en formas muy graves de la enfermedad y prácticamente no tener dolor. Y esto va relacionado en la medida en que los nervios pélvicos o las terminaciones nerviosas son afectadas y pueden afectar de tal manera que provoquen dolor. Entonces, hay mujeres que pueden tener reglas normales, yo creo que son las menos porque finalmente el signo cardinal de la enfermedad es precisamente el dolor menstrual, pero hay mujeres que pueden cruzar con endometriosis sin tener dolor. Ahora, ¿pueden embarazarse teniendo endometriosis? Ahí, bueno, es una pregunta bastante interesante. Muchas mujeres correlacionan como tal la endometriosis con infertilidad. Más bien es una correlación viceversa. En toda paciente que tiene infertilidad, el 50% de las pacientes infértiles tienen endometriosis en algún grado de severidad. Esto se tiene que sobreentender que si la enfermedad empieza a afectar a algún tipo de órgano como tal reproductivo, llámese las trompas de falopios, las trompitas, el ovario como tal, que es muy común, un tipo o subtipo de enfermedad es el endometrioma famoso, es por lo que la gran mayoría de las mujeres se diagnostican aquí, y pues tienen que entender que no son ovarios normales, es un ovario con un tumor que está inflamando, y se empieza a lastimar las células que producen un embarazo, que sean óvulos. Entonces, una mujer con un endometrioma, que es como una de las formas más fáciles de diagnóstico de endometriosis, siempre va a empezar a tener problemas. Esos óvulos ya no son los mismos. Y existen estudios para saber, pues obviamente, qué cantidad de óvulos sanos probablemente le pueden quedar, y eso se tiene que hacer en un protocolo muy bien, muy cuidadoso. Entonces, como tal, la pregunta, pues sí, la enfermedad puede conllevar a una infertilidad, pero se tiene que entender que más bien las pacientes que están en tratamientos de fertilidad, hasta un 50% pues tienen esta patología. Ahora, nos estamos enfrentando un problema, porque al irse esa sangre a cualquier parte del cuerpo, ¿cómo es entonces, si no hay una especialidad médica dentro de las universidades para tratar la endometriosis, cuántos, o cómo un ginecólogo puede detectar y cuántos médicos necesitan para poder hacer la operación correcta y retirar esa sangre que, a final de cuentas, es un desperdicio de nosotras? Ok, bueno, pues esa es una pregunta bastante interesante, porque lo primero que hay que entender es que esta es una enfermedad multiorgánica, afecta muchos órganos, y entonces no es solamente un ginecólogo quien puede estar a cargo de una enfermedad como esta. Se requiere un equipo multidisciplinario y un equipo de varios especialistas para poder tratar la enfermedad. La enfermedad, cuando está afectando los intestinos, cuando está afectando la vejiga, necesita de un equipo de un cirujano colorrectal con experiencia en endometriosis. Necesito de un urólogo que tenga, o un uroginecólogo que tenga experiencia en esta enfermedad. Y también cuando tienes casos de endometriosis diafragmática, pues necesidad, tener la necesidad de un cirujano de tórax, porque en ocasiones hay que abrir el diafragma, claro, abrir el diafragma, abrir el diafragma, cortarlo, repararlo. A veces hay necesidad de, ¿cómo se llama?, de grapear el diafragma para poderlo contener. A veces tiene necesidad un neumólogo de entrar a, cuando tienen implantes pulmonares. Entonces, esa es una parte que todos, que tanto pacientes como médicos tendríamos que entender. No es una enfermedad de un médico. No es una enfermedad de un médico. Y desafortunadamente, en la especialidad de ginecología obstetricia, aunque es una enfermedad que viene de la pelvis, no tenemos un entrenamiento como tal durante los cuatro años que se entrenó un ginecólogo normal en poder hacer un tratamiento adecuado de una enfermedad complicada. De hecho, hay muchos estudios, y lo platicábamos, los estudios hablan de que un cirujano, un cirujano en mi invasión o alguien que se dedica a hacer la paroscopía, puede llegar a requerir hasta 10 años de experiencia para considerar un cirujano experto en operar la endometriosis. Y para tener un cirujano que sea experto en operar la endometriosis, necesita dedicarse a hacer eso. Necesita operar en un centro donde reciban pacientes con esta patología y que esté acompañado de un equipo multidisciplinario, colorectal, urólogo, y no solamente son las especialidades de los médicos que operan. También necesitamos un médico entrenado para poder dar rehabilitación de piso pélvico. Se necesita un psicólogo para la atención de las pacientes por el problema tan importante que puede representar para las pacientes. Requerimos de un nutriólogo, como bien dijo Ramiro, necesitamos dietas especiales para ayudar a una paciente a disminuir el proceso inflamatorio. Entonces, todo eso se requiere. No es una enfermedad. La parte más importante es entender que no es una enfermedad de un médico. A veces yo pienso que no es que existan médicos especialistas en endometriosis. Existen grupos multidisciplinarios que pueden atender a una paciente con endometriosis. Ahora bien, ¿por qué hay tanto silencio con respecto a la endometriosis, Lupita? Pues mira, Mara, yo creo que a lo largo de todos estos años que hemos estado como haciendo esta labor de ayuda, porque bueno, yo represento a la Asociación de Endometriosis México, donde todos somos consejeros. Y donde somos mujeres que han tenido, que hemos tenido endometriosis, algunas tenemos endometriosis, y que la verdad, nosotros sí nos animamos a disponer nuestro corazón también para ayudar. Pero como afecta tu sentir mujer, y a veces en estos países, como bien decía Ramiro, que todavía tenemos una cultura un poco machista, donde la mujer hoy es otro momento, pero aún así todavía yo tendría mis reservas. No está bien visto que no puedas tener hijos, no está bien visto que no puedas tener relaciones sexuales, placenteras, no está bien visto porque los hombres te van a rechazar en algún momento. O sea, tenemos muchas mujeres que están en la Asociación de Endometriosis México, donde realmente sufren de mucha depresión, como bien decía Armando, sufren de problemas emocionales muy fuertes, porque han sido rechazadas, porque no pueden tener hijos, o han sido rechazadas, porque no pueden tener relaciones sexuales placenteras, las abandonan sus esposos o sus novios, y eso es complicado y mucha gente se calla y no está padre, ¿no?, de que te callas. En algunos inicios que empezamos a traer todo este apoyo a México, yo recuerdo que en Estados Unidos a mí me dijo la presidenta internacional de Estados Unidos, se llama Marilu Balwell, que yo en mi trabajo tenía que decir, tienes endometriosis porque me puede pasar A, B, C, D. Mis jefes, las personas a las que yo les reportaba, sabían que tenían endometriosis y que me podría pasar A, B, C, D. La verdad, como trabajaba con extranjeros y con gente muy abierta, hasta donaban a la asociación y ayudaban, la verdad, súper bien, me pasó a mí, y yo siempre lo dije, pero no todo mundo lo dice, sí me veían feo, llegaba yo a un restaurante y llevaba mis aceites para cocinar especial porque tenía una dieta especial. Tiene una dieta, ¿no? Sí, claro, y la gente a lo mejor no se anima y creo que el chiste de todo esto es saber resignificar la enfermedad porque al final, imagínate todas las personas que tardan tantos años en diagnosticarla. Yo en lo personal, hoy posteamos algo que salió en la asociación de endometriosis de México, las chicas voluntarias que hacen los post me preguntaron, ¿qué es lo que más te ha dolido de la endometriosis? Y me puse a reflexionar y ¿sabes qué me dolió más? Siete cirugías que me hicieron y pensar que me iba a morir en cada una de ellas. ¿Por qué? Porque no sabes que tienes. Me dicen, es que se parece al cáncer pero no te mata, pero te deja una vida a lo mejor. Es igual de silenciosa. Igual, sí, claro, y una vida a lo mejor sin poder hacer muchas cosas que no puedes. Gracias a Dios yo tuve el apoyo de mucha gente inclusive yo estudié para poder ayudar a otras mujeres en la parte emocional como coach en Estados Unidos y yo resignifiqué la enfermedad en ayudar y pude, en mi parte laboral, pude llegar a ser directiva de un grupo financiero y la verdad es que muy bien, no me paré, pero hay muchas mujeres que sí se paran, hay muchas mujeres que creen que no lo van a poder hacer y que yo creo que esa es la idea, ¿no? La presidenta es otro ejemplo, la fundadora Eli Rosales que le mandamos un abrazo muy fuerte y no puedo estar hoy aquí, pero ella igual, o sea, no se ha parado, es una persona súper activa, ella puso la página, ella es experta en todo esto de redes y demás y ha seguido su lucha también, no se ha parado, tiene un corazón todavía dispuesto para ayudar, pero mucha gente no lo hace así porque lo mantienen callado y es lo que queremos hacer, vayan a la asociación, ahí tenemos expertos en nuestro consejo, tenemos un órgano de gobierno bien establecido con consejeros médicos de los primeros, de primer nivel en México e internacionales, me atrevo a decir, y que podemos ayudarles, no están solas, se vale decir, más ahorita en este tiempo. ¿Por qué se ha llegado a subestimar la endometriosis? ¿A subestimar? Sí, o sea, que lo vean como, 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 en mi entorno familiar y en mi entorno, en mi entorno amistoso, no hay ninguna mujer, por lo menos, que lo haya dicho, entonces, pues eso como que no existe, como que, no me va a dar a mí, no le va a dar, pero no sabemos por qué lo guardan, por qué se subestima, por qué las personas subestiman un mal que le puede dar a cualquier mujer por genética, por herencia, puede ser. Sí, bueno, mire, lo primero es que yo creo que tiene mucho que ver la cultura que tenemos en general, sí, lo primero es que una mujer que tiene dolor menstrual, no solo es el médico que le dice que no es endometriosis, de hecho, en casa, mamá, abuela, amigas, las primas, la maestra, le van a decir, no te preocupes, tener dolor durante la regla, puede ser normal, no te preocupes, cuando llegas con el médico, cuando inicies tu vida sexual, se te va a quitar, o va a ser, cuando tengas, cuando te cases y tengas un hijo, se te va a quitar, entonces, de tal manera es que todos esos tabús que tenemos hacen que, que empiece a haber un retraso en la enfermedad, de hecho, muchas, muchas niñas y muchas mujeres que cursan con endometriosis, pasan muchísimos médicos para llegar al diagnóstico, y es, escolitis, síndrome premenstrual, y, y entonces, el problema es cuando el médico como tal subestima la enfermedad, ese es, digo, y no lo digo yo, están, eso es algo que está descrito en, en muchísimos artículos, en mucha literatura médica, hasta, el retraso en el diagnóstico de la enfermedad lleva hasta 10 años, y, ocurre más o menos la media, como dijo Ramiro, entre 8 y 10 médicos, y estamos hablando de médicos especialistas, o sea, entre 8 y 10 ginecólogos, le pueden decir a una mujer que ese dolor puede ser normal, entonces, parte de todo esto que hacemos con Lupita, con Ramiro, es precisamente tratar de hacer conciencia que el dolor menstrual no es normal, tenemos que hacerle entender a las niñas, a las mamás, a las maestras, a las abuelitas, a los médicos, que el dolor de la regla no es normal, tu cuerpo te está diciendo que te está pasando algo, te está avisando, fíjate que mi mamá me acuerdo que me decía y aguántese, o sea, aparte de ella, me decía aguántate los dolores, me hacía un té de chocolate con ruda para que se me quitara, o sea, que ruda tu mamá, sí, muy ruda, sí, 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 pero es la cultura, o sea, imagínate lo que acaba de decir, me hizo recordar eso, es la cultura de que los dolores te tienes que aguantar porque eres mujer, son normales, son normales, pero yo sí creo que aparte de lo que están diciendo tanto Armando como Ramiro, es importante decir, si algo te duele en tu cuerpo no es normal, tu cuerpo te está gritando que algo no está bien, tanto en la vida, tanto en la parte médica como también la vida, en tu vida personal, en tu vida, en tu parte emocional, tus pensamientos, tus sentimientos, todo tiene que ir hilado en una sola línea para poder sanar, pero de verdad hay que escuchar a su cuerpo. Entonces vamos a suponer que de las personas que nos están viendo, digamos las chiquillas, las jovencitas, adolescentes, las mamás, ¿qué es lo, a la primera de cuentas, pueden acudir con ustedes, en dónde los tienen que buscar? Claro, mira, lo más importante de tal vez las pláticas de endometrio es porque ya tanto el doctor Armando y yo hemos sido convocados a varios entrevistas, lo que siempre queremos dejar es que toda mujer que tenga un dolor anormal que requiera algún tipo analgésico que sea incapacitante tiene que acudir a un centro como tal de endometriosis. Como tal no existe una especialidad a nivel médico para tratar endometriosis, pero existen centros multidisciplinarios que ya tienen expertos. Como la asociación también. Exactamente. Lo más importante en la actualidad a nivel mundial es una, entender que como tal el diagnóstico es algo complejo. ¿A qué voy con esto? Una mujer que tiene dolor menstrual y como hablamos, ¿no? Una niña adolescente empieza con dolor menstrual y va a su ginecólogo general de cabecera, el que le recomendó la mamá, la amiga, lo que quieras. Y si no es un experto en endometriosis y no sabe hacer un diagnóstico adecuado, esta paciente va a pasar a esa curva de diagnóstico muy larga, que son 7 a 10 años, con todas las complicaciones que conlleva. En la actualidad lo que queremos es que toda mujer, y esto es lo más importante de todo, el recordar que son 6Ds del diagnóstico, que es dismenorrea, en términos no médicos es el dolor durante la menstruación, ese es el punto cardinal, pero también pacientes pueden tener daño multiorgánico, entonces empiezan a tener por ejemplo dispareunia, que es dolor durante actividad sexual, sobre todo en penetración profunda, disquecia, que es dolor durante la defecación al hacer popis, y obviamente esto conlleva pues que puede ya haber un involucro del intestino, dolor al hacer pipí, que es disuria, esto cuando empieza a afectar ya la vejiga o los nervios de la vejiga puede hacer disfunción de los órganos, entonces empiezan a tener, yo tengo un buen de pacientes, que tengo infección de vias urina, es cada mes, y cada mes, y cada mes, y agarras, exacto, y agarras y le dices, ¿alguien te ha hecho un cultivo? no, nunca, pero me mandan siete antibióticos, oye, y le haces un mapeamiento que es a lo que voy y sale la endo, algo bien importante que es dificultad para embarazarse, 50% tienen endometriores de las pacientes infértiles y dolor pélvico crónico, más de seis meses con dolor incapacitante, si ustedes cumplen cualquiera, no tienen que ser todas, tienen que ser alguna, y es un signo de alarma, hay que acudir a un centro de endometriores, lo que vamos a hacer en un centro de endometriores como el del doctor Armando y mío, es además de hacer algo que se llama anamnesis, o sea, preguntar signos específicos, etc, hacer algunas cositas específicas, en la actualidad tenemos que saber un diagnóstico, hace muchos años las pacientes entraban, te lo digo porque, te lo voy a poner siempre como lo hacía mi familia, a mi padre se le educó que la única manera de diagnosticar esta enfermedad era a través de una cirugía, era meter un laparoscopio y tomar biopsias, etc, y mi padre me decía, sabes que es que llevo 5 cirugías en esta pobre paciente y no sabemos dónde tiene, o sea, entramos a ciegas a la cirugía, no tenemos idea qué vamos a hacer, y les decimos a los pacientes, yo veía, vamos a ver cuánta tienes hasta que entremos, y me decía, sabes qué, es que desde el principio la primera cirugía ya está mal hecha porque estás entrando a ciegas, tú no te vas a ciegas en GPS a algún lado, te vas, sabes a dónde vas, más o menos, exacto, imagínate que tu cirujano entre a ciegas a una cirugía, entonces, en la actualidad existe ya en centros como tal de diagnóstico de endometriosis, algo que se llama mapeamiento de endometriosis, ¿qué cambió? Ah, pues tenemos nuevos equipos, nuevos resonadores, tenemos nuevos ultrasonidos, y además agregale que tenemos centros que alcanzan a ver, por ejemplo, el doctor Carlos Triplia que es un gran amigo nuestro, ve 50 pacientes al día de endometriosis por ultrasonido, y parecía que no, imagínate la capacidad diagnóstica que tiene ese médico de saber de antes de entrar a la cirugía ver algo que se llama enfermedad profunda, que es cuando ya infiltra otros órganos, ese es el único tipo de enfermedad que realmente se puede ver por métodos de imagen, pero lo más importante es saber antes de una cirugía dónde está, y al saber dónde está, entonces si sabes que está en el intestino, ah, amigo colorectal que es experto en endometriosis, entras a jugar, si está en la vejiga, pues curólogo, si está en el tórax, cardiotorácico, desde antes de operar a la paciente, desde antes de tocarla, entonces eso cambia por completo el juego en endometriosis, ahora podemos saber dónde está, ya me entendiste, la parte profunda, porque por lástima la parte superficial que también puede tener muchos síntomas, esa no se puede ver a veces por métodos de imagen porque son pequeñas células, ya me entendiste, y para acabarla es que si te hace una cirugía alguien que no es experto y no sabe ver las células durante la cirugía, las deja, y entonces una tras otra, tras otra cirugía, entonces es algo complejo, y a nivel mundial ya existen estudios de cuánta pérdida monetaria es por cada país, de cada paciente, cuánto tiene que estar pagando, cada doctor, exactamente, lo más alarmante de esto, hace poquito vimos una plática ahí en Dubái acerca de algunas cositas específicas, Estados Unidos, en 2019, de costos indirectos de endometriosis, ¿qué son los costos indirectos? Cirugías, analgésicos, visitas a urgencias, fertilizaciones in vitro, imagínate todo lo demás, fueron 72 billones de dólares, es una crisis mundial de salud, y como te dirá el doctor Menocal en un futuro, es algo que tenemos que empezar a hacer ya, porque es una enfermedad silente, nadie sabe que existe, pero es extremadamente común, son 200 millones de mujeres con enfermedad en la vida, una de cada 10, una de cada 15, perdón, hasta dos de cada 10 mujeres pueden tener la enfermedad, pero hay que tener cuidado. Ahora, doctor Menocal y doctor Cabrera, como más allá de la medicina y de la preocupación que tienen por la carrera que estudiaron, ¿cuál es la empatía que los une a la endometriosis? ¿Por qué han hecho mucho por él? Pues yo creo que fue la, yo creo que en mi caso particular fue la primera vez que, la primera vez que yo entré a una cirugía por endometriosis, cuando yo estaba, cuando empecé, cuando estaba en la residencia y que empezábamos a hacer procedimientos laparoscópicos, primero fue el hecho de saberme impotente, ¿sí? Primero fue saber el hecho que nada de lo que yo había, que nada de lo, para lo que yo me había entrenado durante cuatro años en la especialidad, me había preparado para operar a esa paciente o para entrar a esa cirugía y te das cuenta, entonces que, que de repente estábamos como amarrados de la mano, ¿no? Entonces, y eso, y eso hizo que, en mi caso particular, como también en el caso de Ramiro, que empezáramos a buscar sitios donde entrenarnos, porque desafortunadamente en México, en ese entonces, no había sitios donde poderse entrenar en forma adecuada para poder operar esta enfermedad. Y luego, cuando ya más o menos te das cuenta de esas cosas, te das cuenta que no lo puedes hacer solo, que necesitas ayuda de alguien más, entonces resulta que necesitas ayuda de un equipo, necesitas que el cirujano colorectal esté familiarizado con la enfermedad. Yo creo que deben existir muchísimos casos de pacientes que se operan por pensando que es un cáncer de recto cuando en realidad lo que tiene es un nódulo de endometriosis, ¿sí? Y entonces, y el urólogo, y el psicólogo, y entonces, esa fue la parte que nos empezó a mí en particular a empezar a enfocarme en esta área de la medicina. Y creo que tuve la fortuna y la suerte de estar en un hospital que fue empático con esta situación y que nos permitió y nos dio las facilidades de contar con el mejor equipo que se puede contar en la actualidad en cualquier parte del mundo para poder atender a este tipo de pacientes. Y también haber encontrado un equipo de gente que también quiso hacer esto. O sea, mi cirujano con lo rectal en Tallena, el Hospital de la Mujer de Morelia, es muy bueno para hacer esto. El urólogo, nuestro equipo de anestesiología, las enfermeras, el departamento de psicología, hasta los chicos de nutriología empezaron todos en este mismo canal. Entonces, la verdad, eso ha hecho que nosotros podamos hacer. Y esa es una de las cosas que platicamos con Lupita y con Ramiro. Realmente, lo que se trata es precisamente de tratar de canalizar a las pacientes hacia centros multidisciplinarios. Y en México tenemos algunos, está el doctor Ramiro, el 20 de noviembre hay gente que está haciendo endometriosis, el Instituto Nacional de Perinatología, lo lidera el doctor Oliver Cruz y un entusiasta grandísimo en la cirugía de endo, está la gente de Elja González. O sea, realmente, ya vemos muchos grupos en México tratando, pensando en esto, así como nosotros en las instituciones públicas, en las instituciones privadas, pues también, hay gente muy entusiasta como Sergio Villalobos, como Ramiro. En realidad, pues, yo creo que esta enfermedad nos lleva a esto, ¿no?, a tratar de ser empático con las pacientes. Sí, la verdad es algo muy interesante. Yo, tal vez yo lo vi de otro punto de vista, de ser un poco más joven, yo me empecé a enterar de este tipo de patologías una vez que empecé a involucrarme en la cirugía mínimamente invasiva y cirugía robótica. Tuve la oportunidad de ver a grandes cirujanos a nivel mundial, con profesor Arno Batiz, con profesor William Condo, y algunos otros que son impresionantes, son genios en cirugía. Y pues, yo en mi ámbito de querer buscar eso, ¿no?, en que a mí me interesaba también ese enfermo, me fui involucrando. Y también empecé a ver dentro de mis pacientes eso, que, por ejemplo, venía una paciente con cinco o seis cirugías previas, que tal vez tenía ya tres, cuatro fertilizaciones in vitro, que, pues, fueron una pérdida, entiende que afecta a toda la fertilidad. Entonces, pueden perder, inclusive, las fertilizaciones. Perden tres, cuatro parejas, porque, pues, por lástima, si la mujer no se embaraza y no puede tener actividad sexual, por lástima, pues, empieza a tener problemas con la pareja, porque, pues, no la comprende. Imagínate una mujer que va al ginecólogo y dice, no tiene nada, no tiene nada, no tiene nada, y la pareja dice, pues, entonces, no me quiere a mí y cambia. Entonces, empezar a ver una afección en la calidad de vida de la paciente hace que te empate, o sea, que te sientas o empático con ella y dice, ¿sabes qué? O sea, lo que estamos haciendo ahorita está mal, hay que cambiarlo. Y cuando empieza a ver gente como el profesor William, que tiene un centro impresionante en Brasil, dices, oye, ellos están cambiando la calidad de vida de millones de pacientes, de miles, miles y miles al año, ¿por qué nosotros en México? Me decían, oye, ¿por qué en México, o sea, veo un centro en Brasil, veo un centro en Estrasburgo, veo un centro en Dubái? Y México, que es una de las capitales mundiales más pobladas, el Valle de México, veintitantos millones, ¿por qué no tenemos centros de endo? Y me ponía a pensar, pues tienen toda la razón, por lo que no la tenemos, es porque realmente no estamos siendo empáticos con las pacientes, tenemos que involucrarnos realmente, y pues como todo en la vida, dejarse ir y intentar que cambie. Las cosas cambian porque alguien empieza, y es la única manera, y te llaman loco, mucha gente no te ayuda, es difícil, pero poco a poco va cambiando. Y va a cambiar, yo estoy segura que va a cambiar, y tenemos que hacer conciencia social de esta enfermedad. ¿Dónde los pueden buscar? Cualquier persona que tenga dudas, que tenga un problema ya como este, ¿dónde los pueden encontrar? Pueden encontrar en la Asociación de Endometriosis México, todas nuestras redes sociales son en endometriosismexico.com, y ahí nos pueden localizar, están los nombres de los doctores, ahí son parte de nuestro consejo, y ahí los pueden encontrar. Pero bueno, si ustedes gustan también decir sus datos, nada más, por último, el correo donde nos pueden mandar, es contacto arroba endometriosismexico.com, ahí nosotros personalmente estamos atendiendo, y también está nuestra página de Facebook, está Instagram, ahí también pueden localizarnos y nuestra página web. Maravilloso. Bueno, yo estoy en Morelia, estoy en el Hospital de la Mujer de Morelia, que es un hospital público de la Secretaría de Salud, ahí atendemos pacientes de bajos recursos, y realmente el gasto es muy, muy poquito, muy, muy poquito, no significa un gasto extraordinario, y mis datos en concreto los pueden encontrar en la página de Endometriosis México. Y bueno, yo estoy en nivel privado, nosotros creamos Instituto Multisciplinar aquí en la Ciudad de México, pues con absolutamente todo, desde diagnóstico, tratamiento, equipo multisciplinar, lo que se te pueda ocurrir, y pues obviamente igual los datos lo pueden encontrar ahí en la asociación, mi instituto se llama Instituto Doyen, estamos ahí pues obviamente todo el tiempo, y pues tenemos ya un buen ratito haciendo esto para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Ay, bendito Dios, qué bueno. Algo que quieran agregar. Bueno, me gustaría que dijera él qué significa Doyen, que me acabo de enterar. Doyen, por lo que escogimos, Doyen, digo, después de hacer un conteo inimaginable de palabras a nivel de todo, Doyen en francés es la mujer más empoderada, y lo que intentamos hacer en el instituto es eso, todas las enfermedades a nivel mundial, entre más conocimiento tenga un paciente, o sea, llámese mujer, hombre, o en este caso endometrio es una mujer, si una mujer logra empoderarse de su enfermedad, va a tener una información, y la información como tal te va a dar un poder sobre la enfermedad. El poder va a ser que sepas cómo se diagnostica adecuadamente y cómo se trata. Esto va a hacer que no tengas un mal diagnóstico ni un mal tratamiento. Imagínate que eso lo logramos en todas las enfermedades a nivel mundial. Cambiaríamos, cambiaremos todo el panorama de salud, pero el problema es ese, hay que cambiar uno mismo. La enfermedad tiene que cambiar no solamente los órganos de gobierno ginecológicos a nivel gubernamental para que nos ayude obviamente con la parte de tratamiento público, sino también en las pacientes mismas, porque hablábamos del tabú. Entonces, una mujer realmente esto que vemos del empoderamiento de TC, el empoderamiento realmente es que conozcan bien su cuerpo, que se informen, que tengan un grave conocimiento sobre él, y va a cambiar por completo el panorama de salud femenino. Entonces, eso es lo que intentamos, intentamos empoderar mujeres. Y así será. Y así será, mi querida Amara. Y también, de verdad, no se queden calladas. Si tienen dolor con la menstruación, busquen ayuda, ahí en la asociación les podemos orientar, o de verdad, háblenlo con sus médicos, busquen médicos especialistas, y de verdad, vivir con dolor no es, o sea, tenemos derecho a no vivir con dolor. Y creo que no se vale, o sea, no se vale que sigamos callándonos y que hagamos voz, y próximamente creo que de eso se trata, que entre todos como un equipo copiamos un poco esta parte de Estados Unidos que me gusta mucho su eslogan que juntos hacemos la diferencia. Y creo que lo seguiremos haciendo, Amara. Así será. Doctor Banocal, gracias. No, gracias a ti, Amara, por la, la verdad, por la invitación y por, por, por oírnos, por, a veces es bien difícil encontrar foros donde puedan, puedan, podamos hablar de todo esto. Yo tengo un grupo de amigos que expertos en endometriosis en toda América Latina que es, nos vemos en todos los congresos en todos lados. y esto no es nada más de aquí de México, esto le pasa a William en Brasil, le pasa a Marco Puga en Chile, le pasa a los hermanos Edison en Temuco, le pasa al doctor del Río en Colombia, les pasa a todos, le pasa al doctor Dionísio en Argentina, o sea, es igual. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Todo hay que cambiarlo. Y yo les agradezco infinito que hayan estado aquí platicando con todas las personas que nos están viendo y cualquier duda ya saben en las redes de la asociación de los médicos y bueno, no se callen, no nada, porque podemos hacer más hablando, compartiendo y aunque no lo padezcamos nosotros ni nuestros familiares, yo creo que eso es muy muy importante darle voz y para quitarnos de la ignorancia y hacer una consciencia social del peligro de la endometriosis. Muchísimas gracias. Gracias, Mara. Y gracias a ustedes por recibirnos. Les mandamos un beso y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Morita Digital Gracias. 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 Gracias.